Lo que más se complicó fue que con las dos inundaciones que hubo, esto ya estaba bastante, porque en el 2004 fue cuando la restauró Arcor. Bueno, esto es fenólico, no es madera. Lo piso imposible después que pasaron las inundaciones. Bueno, faltan las luces. Sí, las luces, mirá, a palo. No sé lo que fue, encontré todo esto acá, no se sabía lo que era de pedacitos de vidrio, de los autitos que le faltan, ese autito azul, no sabés lo que lo querían los chicos, que tenía así que tocaba una teclita así, viste, y andaba eso y un volante lindo. Ese, esta vez, como está todo roto, le sacaron la parte de atrás, este otro le sacaron el volantito, el cuatriciclo, y otro más allá. Bueno, hay que... Yo hice esa nota, pero donde se dice una cifra, porque una amiga me calculó más o menos, es una amiga que es la que me está salvando un poco ahora para que me ponga en órbita, más o menos ella calculó algo así, por los costos, las cosas, los pisos nomás, yo fui a preguntar y vale 70 pesos, puede ser 70 pesos, puedo decir, cada lugar, son 12. Qué sé yo cuánto me sumaba eso, como 20.000 pesos, empecé que alguien me dijo. El piso. Sí, el piso. Y bueno, después lo demás, que gracias a Dios, hay que pintar, y bueno, y arreglar todos los juegos esos. ¿Para que vuelva a girar la calecita? Ay, sin duda. Todos piensan que yo no iba a venir más, yo no iba a venir, yo estoy, gracias a Dios, estoy mejor. Estoy, hice unos tratamientos porque me querían operar la columna, y bueno, fui a un médico de la plata y me dijo que no. ¿Y en primavera podemos empezar con la calecita? En primavera no le veo, y todavía parece que no, Cristina. Hay que poner todos los pisos. Un poquito, y un poquito cada uno, de todos los habitantes de este gran mundo de la calecita. Sinceramente de corazón hago este pedido, como les parezca a ustedes, no es mi intención que me vengan y me arreglen la calecita, por ejemplo. Por ejemplo, como hizo Alcor, que ellos disponen de otras cosas. Por eso llevé a empresas, ¿eh? Nota, ahora volvía de eso. Pero yo no sé, cada cual, no sé, yo no me gusta pedir así, no sé. ¿Cuántas veces Norma te dio la sortija a vos? Muchas, muchas, reiteradas veces. Bueno, ahora, entre vos, yo, los abuelos, los tíos, que trajimos acá a nuestros niños, ¿por qué no le damos la sortija a Norma? Para que vuelva a brillar la música, vuelva a girar la calecita, vuelvan los colores, y esa sonrisa tan especial que tiene Norma. Norma, gracias. No, eso quiero decirle, gracias a ustedes de corazón, sinceramente. Muchísimas gracias por venir, por preocuparse y ocuparse. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.